... En estos días del día 18 a hoy 21, estos cuatro días se está desarrollando el 59º Torneo Campeonato Nacional Argentino, donde están participando unas 13 afiliadas de todo el país, en donde en este torneo obtuvimos un récord de inscripciones que fueron más de 500. Están compitiendo chicos desde sub-9, de 9 años, hasta la categoría maxi 85, en todas sus disciplinas. Entonces hubo torneos en equipo, en dobles, y hoy, el último día, se están jugando los individuales. Buenos Aires ha sido elegida la sede para las próximas Olimpiadas de la Juventud, que se van a desarrollar en el año 2018. Eso, bueno, es muy importante para nosotros, porque el tenis de mesa es uno de los deportes olímpicos, y en el cual vamos a poder ser sede acá en Argentina, un evento importantísimo, nunca se dio antes, y en donde gran cantidad de atletas de nuestro país van a poder participar, ya que siempre el país San Fritión tiene la ventaja de tener más cupos para la competencia. Así que, bueno, tenemos cuatro años por delante para empezar a trabajar e ir creciendo en este deporte, que día a día el crecimiento es muchísimo. Es algo muy lindo, porque yo he venido, tengo 22 años en este deporte, y bueno, esto ha ido creciendo a medida de los años. Los entrenadores nacionales han trabajado muy bien, los dirigentes también, espectacular. Bueno, han hecho que el deporte crezca, que se juegue en las escuelas, en muchas provincias, en las plazas, hasta como deporte social. Así que, bueno, y que venga un argentino tanta gente es algo muy bueno, porque algún jugador va a llegar seguro, así que hay recambios para un futuro. Me siento muy contenta, recién terminé de jugar, pude hacer mi juego, que es lo principal, y nada, feliz porque se me dio de vuelta este título que tanto lo quiero para mí. Yo creo que año tras año va mejorando el nivel de las mujeres en la Argentina, por lo tanto, si bien gané otras veces, esta vez costó mucho más, porque, por lo mismo, que todas van jugando cada año mejor. Feliz de haber podido sumar un título más, digamos, a lo que es mi carrera. Feliz porque me tocó jugar contra Gastón Alto, que se vienen sucediendo las últimas finales, o las finales en los últimos 10 años, y el historial viene muy parejo, en San Juan, que fue el torneo anterior que jugamos, la victoria obtuvo él. Pero bueno, en este caso, creo que jugué un poquito mejor en algunas circunstancias del juego, y me pude llevar una victoria, y la verdad que eso me deja muy, muy contento, porque ya a mi edad, digamos, que no sé cuántas oportunidades más va a haber, yo sigo con ganas, pero bueno, la verdad que hay muchos jóvenes que también vienen detrás, y la verdad que haber llevado el título para San Juan a mí me deja muy feliz. ¡Gracias!